El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cumplió una recargada agenda en el Alto Mayo desde ayer en la noche. El mandatario participó de una actividad realizada en el Centro Cultural de Moyo Bamba en el marco del Encuentro Global por el Clima, la Amazonía y los Bosques Tropicales. ¡Qué hermosa cumbre! Donde vemos que cuando el interés es común no existen fronteras, no existen tintes políticos. Un abrazo, un saludo enorme, señor gobernador regional de San Martín, señor alcalde, autoridades que nos acompañan. Tuve un informe en horas de la tarde que personas desprendidas como ustedes y como los que están expectantes en la parte exterior de este recinto se sienten motivados, se sienten fortalecidos. Y eso se resume en este tipo de eventos, como intercambio de experiencias. ¿Quién no tiene una experiencia? Pero lo mejor será es la experiencia si lo hacemos del espacio agrícola, del espacio productivo. He encontrado en el camino muchísimos vecinos que vienen de Cajamarca, muchos compatriotas que se trasladaron por unos días, por unas semanas, a la arrocera, decía mi padre, a la cafetera, a sembrar cacao. Pero les gustó la zona, les gustó el clima, les gustó lo que produce San Martín y se quedaron. Así como se quedan muchos compatriotas y muchos hermanos que vienen de otros países y que esta cumbre que encarna el interés de cada uno de los ciudadanos para garantizar no solamente la seguridad alimentaria, sino para gestar un desarrollo como San Martín. Pedro Casillo Terrones inspeccionó hoy el funcionamiento y el proceso de riego tecnificado para la producción de café en el Fundo Niño Jesús. Esto en el centro poblado de Marona, distrito de Moyo Bamba, en el marco del intercambio de experiencias del Encuentro Global por el Clima, la Amazonía y los Bosques Tropicales. El jefe de estado participó en algunas partes del proceso de producción, como el tostado y molido del café, así como la selección de algunos granos. No se imagina la forma como es que San Martín ha potenciado esta riqueza en el marco agrario. Y hay que seguir insistiendo, hay que seguir dándole oportunidad a nuestros agricultores, a la parte técnica y a la gente que ha venido de otros países. Nos damos cuenta que, por ejemplo, INIA, los espacios agrarios, tenemos que salir de las oficinas, tenemos que salir del pupitre y demostrar al campesino que estamos de la mano. Vamos a invertir, vamos a seguir eyectando el presupuesto para que, motivados como es la gente de San Martín, que día a día garantizan la seguridad alimentaria. No vamos a desmayar en este afán y qué bien que no solamente estemos preocupados por la alimentación inmediata, sino también por mantener el ecosistema. Tras esta recargada agenda en el Alto Mayo, Castillo Terrones y su comitiva se desplazó a la región Ucayali. ¡Gracias!